Maite Saldívar se ha convertido en el gran apoyo de Julián Muñoz en su peor momento, mientras el exalcalde de Marbella sigue grave y luchando por recuperarse. Así, tanto Saldívar como sus hijas están completamente volcadas con él y hacen todo lo posible por ayudarle. La propia Maite asegura que ya han hecho borrón y cuenta nueva de todo lo que pasó. Tanto es así, que incluso se dedica a prepararle su comida favorita y está muy pendiente de él durante su recuperación, aunque sigue estando grave. Al parecer, Maite no duda en deleitar a su ex con una deliciosa tortilla de patata que ella misma le cocina todos los días. Lo que, al mismo tiempo, deja claro que ya le ha perdonado por todo lo sucedido en el pasado. Todos recordamos el escándalo protagonizado por la pareja cuando entró en acción Isabel Pantoja como la tercera en discordia. La relación extramatrimonial entre Muñoz y Pantoja ya era un secreto a voces, lo que afectó profundamente a Maite y la llevaba a exponer todos sus trapos sucios en televisión. Algo, que finalmente terminaba llevándoles a la cárcel. Después de mucho tiempo guardando rencor, y tras haber enfrentado sus errores, parece que Saldívar ya ha conseguido perdonar a su marido y al padre de sus hijas. Justo por eso, no duda en acompañar a Julián Muñoz mientras sigue, tal y como ella ha confirmado, en estado crítico y grave. Además, parece que su ex marido todavía la reconoce, lo que la hace muy feliz teniendo en cuenta las circunstancias. Nos ha contado que todos los días saca un poco de tiempo para llevarle tortilla de patata sin cebolla porque le encanta y que pese a que Julián está tomando ahora mismo el medicamento más fuerte del mercado, aún la reconoce, aseguran. Maite Saldívar ya ha dejado atrás su pasado con Isabel Pantoja, a la que considera como única culpable de lo sucedido. Por tanto, cree que lo justo es estar al lado del padre de sus hijos. Gracias por ver el video.